La tendencia, la tendencia México mágico, Poseidón y Chac son sin duda la tendencia de la semana. Y es que después de haber colocado la estatua del dios griego en Puerto Progreso, ahora los yucatecos piden quitarla ante la llegada del huracán Beryl, lo que ha desatado un sinfín de comentarios, burlas y hasta memes. La escultura ya ha sido objeto de teorías insólitas, y es que los pobladores aseguran que sería la responsable de los últimos fenómenos meteorológicos, pues han provocado la furia de Chac, dios maya del agua y la lluvia. Tal vez Chac no nos estaría intentando ahogar si alguien no hubiera puesto una estatua de un dios fuereño en su territorio. La situación se ha salido de control y usuarios en redes sociales se dicen realmente molestos con la estatua, a tal grado que en Facebook ya hay un grupo que llama a destruir la obra el próximo 15 de julio. Y bueno, por supuesto los memes de burla no se han hecho esperar, todos con el ya conocido humor ácido de los mexicanos. Y como la llegada de Beryl tiene a todos preocupados, también circula que han personalizado sus tinacos por si los ven navegando por las calles. Y el plus, Beryl impactaría este fin de semana a México, pero los tabasqueños no nos debemos de estar burlando, pues la luna nos puede jugar mal. Huerman tranquilos. Yo soy Paola Telles y esta es La Tendencia.